¡Suscríbete! 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 Estaba con la vagancia en la esquina De la cabeza tomando birra Y callando con los pibes A que boliche salir a bailar Todo re loco pintó la gira Pateamos calle por la avenida Una noche tranqui Se descontroló Porque de repente Apareció un Pokémon Corre, corre Pokémon Corre, que te vamos a atrapar Corre, que te vamos a atrapar Y con los pibes Te vamos a fiestar Corre, corre Pokémon Corre, y venid para acá Moviendo duro Corre, que te vamos a atrapar Y con los pibes Y con los pibes Te vamos a fiestar Corre, corre Pokémon Corre, y venid para acá Corre, y venid para allá Y con los pibes Y con los pibes Pintó la gira, paseamos calle por la avenida La noche tranqui se descontroló Porque de repente Apareció un Pokémon Corre, corre Pokémon Corre, que te vamos a atrapar Y con los pibes Te vamos a quitar Corre, corre Pokémon Corre, vení para acá Moviendo duro Pa'lante y pa' atrás Corre, vení para acá Corre, vení para acá Corre, vení para acá